Saludos amigas y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vamos a mostrar un supermercado típico en Cuba. Vamos a ver qué se venden allá, qué productos se pueden encontrar acá y lo importante es qué precios tienen estos productos. Como dicen en supermercado de Cuba, no hay muchísima variedad de los productos como antes era en la URSS, en los tiempos antiguos de Rusia. Y para mí es muy muy interesante cómo vivían nuestros padres en estos tiempos y vamos a ver si esta situación es parecida a la situación que estaba en la URSS o no. Síganos y vamos a comenzar. Y como se puede ver detrás de mí está ubicado un supermercado y este supermercado no tiene banners coloridos, no tiene ningún anuncio que es supermercado y estábamos paseando como 3 kilómetros y no habían muchísimos supermercados. Rara vez se puede encontrar un mercado y vamos a entrar amigos. Amigos, estas lentejas cocidas que cuestan $1.40. Esparago blanco extra que cuesta $9.20. Pero como veo no hay mucha variedad, por ejemplo, de lentejas cocidas. Solo se puede encontrar una marca y nada más. Solo una marca de lentejas por todo el supermercado. Es la marca de macarones Barilla que cuesta $3.00. Judía verde cuesta $1.91. Y también como veo es de Europa, de España. Y de verdad es interesante que los precios son en dólares y no en la moneda nacional, peso cubano. Algunas barras son muy, muy, muy vacías y no hay nada de productos. Se puede ver que no hay mucha diferencia de productos. También yo recuerdo que mis padres me contaban sobre los tiempos de la URSS cuando en las barras, en los supermercados se podría encontrar solo un producto de una marca y nada más. Y no había mucha variedad de productos. Y yo entiendo perfectamente cómo vive la gente cubana. O por ejemplo, se puede encontrar una barra llena de solo un producto, como acá, puré de tomate. Pero solo de una marca y de verdad no hay variedades. O también marmelada de mango que cuesta $10.00. Mirad, solo una marmelada para toda la tienda. Mirad, amigos, acá se puede encontrar turrones, mazapanes. Amigos, se puede ver el queso, pero mirad, solo de una marca y es marca alemana. Amigos, mirad las cosas para hogar, que casi no hay variedades. Solo tres variedades de todas las cosas para hogar. Y es imposible encontrar algo acá en el supermercado. Yo vi que en las calles se abren varias tiendas pequeñas en las casas y allá la gente vende las cosas. Y en estas casas hay muchísimas más variedades de los productos y las cosas para hogar. Mirad, solo acá tenemos blanqueador textil que cuesta $3.44. La volvajía concentrado que cuesta $3.63. Y limpia hogar neutro almerca que cuesta $3.55. Y esta también marca española, amigos. Mirad que vacío está este supermercado. Wow, estoy muy muy impresionado de esto, amigos. Estoy muy muy impresionado, de verdad. Y solo dos variedades de pañales. Este y este. Y de verdad, porque este precio está en dólares, yo creo que no todos los cubanos pueden comprarlo porque son muy muy caros. Amigos, y comparando con los productos que casi no se pueden encontrar o variedad de los productos que casi no se venden acá. Mirad la variedad de ron que se venden acá. Havana Club es la marca nacional de Cuba. Acá se puede encontrar Havana Club especial por $13. Havana original de 3 años por $11.96. También un ron muy popular que se llama Legendario, que cuesta $8.58. Ron Perla Norte también muy popular por $6.75. Ron Cubay por $5. Y de verdad estoy muy impresionado de la variedad de los rones que se puede encontrar acá. Parece que es un supermercado de rones y no de la comida o productos. Wow. Y amigos, mirad. Acá se venden también alcohol caro. Por ejemplo, estas botellas que cuestan desde $160 hasta $186. También diferentes marcas, diferentes tipos de alcohol. Y todos son importados. Creo que de España. Y acá se puede ver un pasillo de la cerveza y vino, que también son importados. Y son buena variedad de la cerveza. Como se puede ver, acá como cuatro variedades de la cerveza. Cerveza especial. Y la cerveza no es importada. La cerveza es nacional de Cuba, que cuesta $1.20. De dos tipos, rojo y verde. Y también Paranda. La cerveza Paranda, que un litro cuesta $2.85. También cerveza Bucanero, que cuesta $1. Y la marca muy famosa, muy popular acá en Cuba, Cristal. Que cuesta $1. Pero también se puede encontrar diferentes vinos. Por ejemplo, este. Que se llama Mateos por $17. Y de vino se puede ver que hay bastante buena variedad. También una marca rioja, que es marca española. Que cuesta $34. Y como yo sé, en Cuba existen supermercados para los extranjeros y para los cubanos. En los supermercados para cubanos, se puede pagar solo con un papel especial. Y en los supermercados para los extranjeros, se puede pagar solo con tarjeta Visa o Mastercard. Y también en los supermercados cubanos, no hay muchísima variedad de los productos. Y cantidad de los productos que los cubanos pueden comprar, también es limitada. Por ejemplo, se puede comprar solo 5 huevos al mes. Como nos comentaron los cubanos. Amigos, si finalizamos todo este video, y yo quiero decir que de verdad es muy triste ver poca variedad de los productos. O también ver los pasillos con barras vacías, donde no hay productos o productos limitados. De verdad es la situación muy muy triste. Y nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos en la URSS, también vivían en estos tiempos. Cuando casi no se pueden encontrar los productos. Y solo los productos nacionales. Porque antes en la URSS no vendieron los productos de otros países. No tuvimos importación a la URSS. Solo los productos nacionales. Por ejemplo, se podría comprar una salchicha de solo una marca. O por ejemplo, el jabón de la marca única. Que estaba solo uno en la URSS. Y acá también yo veo esta situación en Cuba. Y de verdad es muy triste ver todo esto. Y además los precios son muy elevados. Estos precios son para los extranjeros. Y claro que estos precios son muy caros para los cubanos. Y es triste realidad, amigos. De verdad, pobre la gente cubana que vive en esta situación. Yo les entiendo perfectamente. Y amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal. Dale like. Activa el icono de la campanita. Y nos vemos, amigos.